hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal yo soy MKCross y como siempre teniéndoles un nuevo vídeo gente bienvenidos a un nuevo vídeo de Gears of War 3 estoy jugando en Xbox One gente y pues al parecer todo ya se ha arreglado ya no hay bajones de framerate ya el juego está súper estable obviamente sigue habiendo un poco de lag porque no es Gears of War Ultimate es un juego de Xbox One no hay servidores dedicados para este juego es lo único frustrante además de que obviamente hay gente con recortada con retro e infinidad de puterías que se acostumbran a hacer en Gears of War 3 gente pero pues bueno gente disfruten del vídeo y vamos a poner una meta de likes como mínima de 800 likes o le subimos a mil gente yo sé que ustedes pueden bueno vamos a dejártelas fácil por ser el primero ok vamos a dejar una meta de 800 likes gente para el siguiente vídeo de Gears of War 3 pero qué putas wey me van a tener que perdonar gente porque el juego se mueve muy cabrón o sea comparación de Gears of War Ultimate esto es verga bueno ahí yo casi lo ayudo no qué pedo wey déjenme matar algo a mí es un juego muy muy rápido y pues acá con los astros gente con los nuevos headsets la verdad se escucha de todo no sé chingarnos este wey no hombre se me mueve muy cabrón la mira wey fuck it wey fuck it es increíble yo que le voy a tener que bajar gente porque no puedo estar jugando esto así yo antes jugaba todo en 30 pero vamos a bajarle a 25 mínimo no mientras que me voy acostumbrando y pues hay personas que dicen ¿por qué no juegas muy seguido Gears of War 3 si ya está disponible? gente les invito a que me sigan en mis redes sociales y en Twitch porque hace unos días hicimos un stream fuck jugando Gears of War 3 y no me estaba yendo tan mal como me está yendo ahorita voy 0-3 sin embargo no soy la persona más pendeja de mi equipo ¿por qué no me tocan así wey? o sea cuando yo cuando yo me los topo se ponen todos ultramomalones y como su vida dependiera de matarme ok vámonos por acá ah pues acá está todo mi equipo bien cae el primero gente es el inicio de una racha este foto wey wey no les digo que con recortada y retro pues así todos y por acá viene el pendejo de la recortada ole puto no mames que pendejo wey pensé que mi equipo estaba bajando conmigo pero no y gente y gente intento concentrarme intento concentrarme les juro que lo intento pero no voy ya no voy no mames pensé que llevaba 2 voy 1-4 gente creen que quede positivo es momento de dejarlo en los comentarios si tienen fe en mi todavía queda una ronda o 2 depende si el equipo se rife bueno depende como vaya avanzando esto que zorras como pegan granadas vean esos putos con sus retromariconadas y no lo pude rematar además tienen sniper que bonito yo me voy de acá lag por favor no te pongas en mi contra ole puto aguas con el sniper cantus ok viene por acá bien bien gente aparte creen que cloché no perte sniper no me va a servir pero ni un poco uno de los que quedan trae recortada y el otro es amante de la hammer boost vale puto déjame clochar vamos por aquí vente papá gente que hacemos no me siento confiado ole puto clutch papá no sé de cuántos gente porque creo que quedan 3 o 4 cuando mi equipo se murió gente si no dejaron que no creo se va a salir pito no te recuperaste que en los comentarios no gente pues ya los callé porque ya me subí al primer lugar de mi equipo y ya voy positivo ven es cuestión de que caliente motores gente eso se merece un like de parte de ustedes y vamos a proteger las granadas me gustaría subir estar subiendo una partida de cada uno de los modos de juego porque hay muchas personas que bueno empezaron en Gears of War por el nuevo juego gracias por robármelo de Gears of War Ultimate y hay modos de juego bastante interesantes en este Gears of War pero gente yo no sé por qué no puedo buscar partidas igualadas a mi solo me topa en partidas rápidas esa es una partida rápida de hecho como que se queda buscando y no encuentra nada y me abre como si yo vaya a hacer el host pero después no me mete a nadie oye este DC que pedo oh que tenía que llegar el marica gente mi Tino con la escopeta está muy 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 mal nada más dejen que lo calibre es que es una otra si estoy jugando Gears of War Ultimate y Gears of War 3 se me va a complicar en los dos yo creo que un poquito más en este que en el Ultimate porque en el Ultimate ya es como que de algo muy alborotado llegas ahí pues es algo más lento pero no te desequilibra tanto como acá ¿dónde están las perritas? ahí había una perrita vale puta se va a hacer para atrás y así avanzamos gente a la mierda ¿están todos acá? ok bien ya los hicimos retroceder ese arco ¿de quién es? de ellos mierda necesito que maten al DC nos tienen encerradísimos bien ¿dónde está mi equipo? ¿por qué no matan al del arco? les voy a dar un poquito de apoyo bueno si es que puedo claro vamos a ayudar a mi cuate ¿vean este desesperado? mierda güey no mames no mames esa puta granada no la vi no mi equipo está bien pendejo dos cabrones van 3-8 3-8 y 3-10 gente así como díganme como ni siquiera es más pendejo al otro equipo va 2-5 y 10-52 los otros son nivel 400 yo creo que muchos están como yo de que están completamente desequilibrados en Gears of War 3 y gente me han estado pidiendo que quieran a Krauserito en Gears of War 3 Krauserito no sé si va a venir próximamente en Gears of War 3 va a estar jugando otros juegos va a estar jugando Black Ops 3 va a estar jugando Star Wars va a estar jugando Halo igual el negro así que yo creo que primero jugarán este tipo de juegos y luego regresarán a Gears of War 3 al menos que se ponga muy intenso la bandeja de comentarios con Krauserito y así pues posiblemente la próxima semana venga Krauserito en Gears of War 3 si no dejen que se vaya a jugar otros juegos gente y sirve que pues igual le caliente un poco al Gears of War 3 porque debe estar igual de noob que yo a la mierda porque nadie cubre no güeyes ese güey un güey no se mueve otro güey está derribado y este güey me da lástima con su chingada retro lancers vale verga gente posiblemente perdamos la partida después de mis grandes hazañas órale puto es neta nunca se ruchó a nadie güey cuando decido se ruchar a alguien porque según yo el terreno está completamente libre aparece un puto novato con su chingada retro lancers por detroit o sea what the fuck güey ok no hay nadie por ahí o sea que me pueden llegar con el digger bien carnal no sé qué verga están haciendo mi equipo está regalando las muertes espero no esté aquí esperándome dame esto no te vayas a matar bien bien equipo les agradecería mucho que dejen de morir bien y esa granada dónde la habían pegado quién sabe chinga no tengo lancer solo asómate pinche güera no mames güey es neta a la verga no es que gente no se puede confiar en estos equipos este güey sigue sin moverse cómo es que no haya sacado la partida va a ser algo muy complicado recuperarla 3-12 y no te mueves o sea mámate un poquito más y cómo es que no se suicida ese güey ok perfecto mierda nos van a llegar desde arriba así que hay que ir bajando stop ok vámonos de aquí no mames güey es neta que tan rápido con eso ah es que tienen retro lancer gente no sé cuántas personas yo cuento dos güey pero no sé si hay más gente usando esa mierda por fin se fue el cabrón que nos hacía el pedo más grande del mundo un pelo todo está en mi contra gente hasta los pelos y para qué se vuelve a unir bien hay un güey de este lado yo voy del otro lado no mames que rápido me bajan con sus putas retro lancer no mames no mames que estúpidos homosexuales gente pero pues bueno esto así es así es Gears of War 3 lamentablemente es un juego súper bueno pero tiene dos defectos muy grandes la recortada de la retro lancer que hacen de todo un cagadero así que pues bueno gente espero les haya gustado este vídeo recuerden que si quieren más Gears of War 3 no se olviden dejar su like y un comentario sobre qué les gustaría ver de este juego y obviamente no se olviden de suscribirse al canal de 100 suscritos para ver más vídeos de Gears of War 3 de Gears of War 3 como de Gears of War 3 y como no posiblemente de Gears of War 2 si ustedes quieran así que pues bueno gente sin más que decir nos vemos hasta la próxima chau